Es una canción muy especial para mí, porque sin quererlo, cuando por primera vez salió esta canción al aire, se convirtió casi como en un himno. Es una canción que tiene una magia especial, una canción que me ha dado muchísima alegría y que me ha ayudado también con su mensaje, a través de su mensaje de amor, a unir un poco a la gente. Así que, para todos ustedes, y un poco de especial también para mí, esta noche, tanto esta canción. Si aprendo a entrar en tu mundo, te diré que estoy cambiando. Cantaré y tú me escucharás, cantaré tan suave que tú no te cansarás. Con apenas un suspiro, con apenas un susurro, te diré cuánto te amo. Canto al amor, canto a la poesía, gritaré a todos que eres mío, que eres parte de mi vida, de esta fantasía. Canto al amor como en sinfonía, creyendo que nunca termina, estallando en tus ojos un brillo de alegría. Tocaré y tú sonreirás, tocaré la música que nunca olvidarás. Y naciendo muy despacio, con el sol de la mañana, nos iremos caminando. Canto al amor y canto a la poesía, canto al sueño que soñé contigo, corre ya la noche llega, ven amigo mío. Como dos alas blancas volaremos, desde el cielo azul saludaremos, más allá del mar profundo, más allá del tiempo. Canto al amor y canto a la poesía, canto al sueño que soñé contigo, corre ya la noche llega, ven amigo mío. Como dos alas blancas volaremos, desde el cielo azul saludaremos, más allá del mar profundo, más allá del tiempo. La 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 lala